Diputado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, bueno, a Claudia y a todo el auditorio, por supuesto, muy buenas tardes. Pues bueno, para comentar un poco sobre este tema que se dio desde el día de ayer, luego de una conferencia de prensa que otorgó el excandidato a gobernador de su partido, el Partido Acción Nacional, el señor Miguel Ángel Llunes Linares, donde le pedía o donde comentaba él que el CEN de su partido iba a llamarlo para que usted explicara esta iniciativa que presentaron ante el Congreso del Estado, donde piden la homologación de las elecciones. Platíquenos al respecto, ¿qué fue lo que sucedió? Con mucho gusto, mira, quiero comentar, efectivamente, el... En donde, a solicitud del alcalde de Boca Río, Miguel Ángel Llunes Márquez, solicita que se desconozca la iniciativa presentada por el Partido de Acción Nacional aquí en el Congreso. Son facultades que tienen esa comisión permanente, que es una comisión nueva, de acuerdo al estatuto que ahora nos rige en el partido. Y, bueno, resuelven ahí precisamente que no, que no es precedente ese desconocimiento desde el órgano máximo del partido, y que en todo caso nos inviten para poder tener una platica y conocer a fondo cuáles son los alcances de la iniciativa que estamos proponiendo. Y, bueno, eso ya ocurrió. Yo ahí he ido con el Comité Nacional, hoy por la mañana otra vez, y mañana tendremos una reunión con... No le escucho bien, me decía que mañana tienen una reunión. Una reunión en el Comité Ejecutivo Nacional con Eduardo Aguilar, que es el director jurídico, y también la tendré de manera posterior el lunes con, seguramente, el presidente Madero, con Mónica Robles, que es la coordinadora nacional de diputados locales del PAN, con Marco Adame, que es el secretario de Acción Gubernamental, y probablemente con Ricardo Maya, secretario general. La intención de esto es poder dejar en claro, además, yo celebro mucho que se dé esta reunión, porque nos va a permitir dejar en claro que la iniciativa que está proponiendo Acción Nacional nada, absolutamente nada tiene que ver con no sea otra cosa que lo que está proponiendo el partido desde hace años. Es una petición histórica, en donde se está pidiendo que la homologación pueda lograr elecciones concurrentes en todo el país para poder con ello ahorrar dinero y, además, abrir espacios de diálogo para lograr los acuerdos que México necesita. Y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, quiero decir algo más. Lo que se está proponiendo para Veracruz, una gobernatura de dos años a partir del 16 y luego hasta el 18, ya ocurrió en Puebla. El próximo gobernador en Puebla habrá de durar un año y diez meses. Ya es una reforma constitucional aprobada. O sea que cuando el licenciado Miguel Ángel Junio Linares dice que eso no ha ocurrido en ningún estado del país, pues simplemente miente también. Cuando de repente dice que esta iniciativa es producto de acuerdos con el gobernador del estado, pues evidentemente miente y, además, no tiene elementos para aprobarlo. Ha quedado claro la actitud del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional en el Congreso de Veracruz desde noviembre 5, que iniciaron sus labores, la determinación a oponernos a aquello que no consideremos. Y no hay un solo indicio que pueda hacer válida. Es la afirmación que dolosamente hace el licenciado Junio Linares de un acuerdo entre un servidor y el gobernador. No hay un solo indicio porque no hemos nunca estado de acuerdo en aquello que no debamos de estar de acuerdo. Nunca hemos podido acordar precisamente nada, ni se ha hecho nada absolutamente a espaldas de los veracruzanos. Hemos sido una oposición crítica. De manera que no hay indicios como para tal afirmación. Por lo tanto, descalificamos sus aseveraciones. Y por eso es que el día de ayer, incluso a partir del día de ayer, sus declaraciones, hoy en una entrevista radiofónica también, lo invitaba yo a debatir para que me dijera si había una razón legal, porque él no mencionó una sola el día de ayer, que pudiera decir que nuestra postura es inconstitucional o es ilegal. O que nos dijera las razones por las cuales él considera que son un agravio a la sociedad, lo cual también es mentira. Y a prueba de ello es que Puebla lo está haciendo, y prueba de ello es que con nuestra iniciativa se ahorrarían miles de millones de pesos a partir del 2018, donde solo habría elecciones cada tres años. Ha pretendido decir que habría de aquí al 18 más elecciones. Eso es falso. En realidad lo que él le pretende es engañar a la gente diciendo porque habría una de gobernador en el 16 y habría otra de gobernador en el 18. Y entonces suma a las que ya hay en el 18 como si hubiera una más. La jornada electoral es la misma, los costos son los mismos. De forma que lo que estamos es ante la necesidad de aclarar y de precisar. Pero bueno, ya le vamos a responder. Él ha puesto en su cuenta de Twitter claramente que le demos el día de la hora. Y se lo vamos a dar el martes que regresemos de la Ciudad de México, con mucho gusto, una vez que le hayamos platicado y consensuado precisamente con el Comité Nacional, con los que realmente no tienen un interés particular en gobernar Veracruz, como es el caso de él, y que no los contamina esa intención ya casi casi enfermiza que tiene, para poder convocar al debate, el que ha aceptado, que ojalá efectivamente venga y cumpla, y entonces podamos argumentar nuestros precisamente, y es por nuestras razones, y que él nos diga en dónde, porque sabemos que no hay, en dónde se considera inconstitucional o ilegal o inconveniente para Veracruz. Él insiste, bueno, con su postura, usted tiene la suya, pero el debate, este debate al que usted invitó y que él, bueno, ya aceptó en las redes sociales durante este día, ¿cuándo podría ser? ¿La semana que entra? ¿Después del martes usted decidirá? El martes que estemos por aquí en la mañana, de vuelta en la ciudad de Jalapa, que ya haya terminado nuestra reunión del viernes, el fin de semana, el viernes y el lunes, precisamente en la Ciudad de México, a donde hemos sido convocados por el Comité Nacional, y que por cuestiones, desde luego, de prioridades, y desde luego de jerarquía, tendremos que atender primero a comentarlo con ellos, y después, gustoso, haremos la explicación, y le diremos con claridad en su cara, porque la iniciativa que proponemos ni es del gobernador, ni tiene acuerdos oscuros, ni mucho menos, y que, por supuesto, atiende a lo que el PAN y a lo que Veracruz necesita, y lo que el partido ha adelantado desde siempre. Diputado Julián Rementería, si nos puede también comentar qué es lo que está pasando en el Congreso del Estado, porque, bueno, ya hoy dos de los legisladores ya también dijeron que, pues que ellos ya retiran su firma de esta iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional. Estamos hablando del diputado Alejandro Zairik Morante, y del diputado Rosando Guzmán Aviles, si nos puede comentar al respecto, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo que pasa, clave, es que efectivamente estos dos diputados, como todos sabemos, no es un secreto el que voy a decir, pues de alguna forma coinciden políticamente en las intenciones del licenciado Junio Linares, y seguramente atendiendo a alguna solicitud, esto lo digo sin conocerlo fehacientemente, pero pues de todos, el pueblo supone, pues han decidido retirarla diciendo que no están de acuerdo. Hasta ahora a nosotros no nos han dicho en qué es en lo que no están de acuerdo, pero supongo yo que lo que no deben de estar de acuerdo es en los dos años, porque déjame decirte que ellos, igual que el licenciado Junio Linares, igual que todos los que se han pronunciado esto, no hay uno solo. Yo no he oído un comentario de nadie, absolutamente de nadie, no importa de qué partido, en el que jurídicamente hacen algo en contra de lo que estamos haciendo. Las argumentaciones solamente han sido políticas, y principalmente de los actores, que creen que a lo mejor en sus proyectos personales, que no deben de estar arriba de los de Veracruz, piensan que a lo mejor les puede afectar. ¿Se están entonces anteponiendo los temas políticos en el Congreso del Estado? Bueno, mira, al final estamos hablando de una solicitud de dos diputados que yo tengo que respetar, porque nosotros tenemos que tratar de dejar a toda costa cualquier diferencia político-partidista de lado. Ellos no quieren acudir con el resto de los otros ocho diputados que quieren ir respaldando esta iniciativa, están en total y absoluto derecho de hacer. Y además yo no soy quien para criticarlo. A pregunta tuya, ¿por qué creo que pasa eso? Bueno, es lo que te comentaba, además al final de cuentas, pues ya no tiene mucha relevancia. Y afortunadamente, bueno, este tema es un margen, ellos no participan en lo que el grupo cree. Pero bueno, hay muchos otros temas en los que estamos caminando. Hace un rato acabamos de presentar tres iniciativas. Hoy, precisamente, se presentaron tres iniciativas, y las tres están firmadas por los diputados, incluido ellos. Entonces, bueno, este es un tema en particular. Todos los demás estamos coincidiendo, afortunadamente, muy bien. Bueno, pues entonces nosotros seguiremos pendientes de este tema, diputado. Le agradecemos mucho que nos haya atendido a nuestro llamado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco mucho un saludo para ti, Claudia, y desde luego uno muy respetuoso para la auditoría. Gracias.